¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicol Rodríguez. Hoy vamos a estar con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, exdiputado, abogado. Bueno, un extenso currículum en la política nacional. Muchos reclamos, Arturo lo sabe porque lee todos los diarios y está al tanto. Muchos reclamos con respecto a la negociación de la derecha, de la oposición, lucha fracticidia, lucha por la hegemonía del sector. Algunos otros analistas decían que están cometiendo un error si es que quieren ganarle al oficialismo. Bueno, todo eso lo vamos a estar conversando con Arturo Esquella, quien saludo de inmediato. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido a la entrevista. Hola, Nicol. Hola, Nicol. Muchas gracias por la invitación. Un gusto de estar acompañándolo. Cuando me dijiste reclamo yo pensé que íbamos a hablar de Nel y de toda la crisis que se vive en esa materia, pero también lo otro da para criticar. No, a partir de eso porque tú estás en la política, estuviste en el Congreso y yo planteaba un punto ayer en el programa que hago con Fernando Villegas con respecto a que esta industria en el CGE y todo el resto, Chilquinta en Valparaíso, son industrias reguladas. No estamos acá hablando del mercado. Son industrias a las cuales se les dio una concesión y que tienen que cumplir. Y entonces el punto es, ¿el reclamo tiene que ver con que no están cumpliendo lo que le legislaron, la regulación, o es un problema de deficiencia de esa regulación para cumplir en el caso de emergencias, por ejemplo, como ahora que incluso en algunas calles uno ni siquiera ve a gente trabajando. Yo siempre pongo el manto de duda con estas industrias reguladas, porque ellos se rigen por una estricta, por estrictas normas. ¿Cuál es tu punto acá, Arturo? Ya que entramos en el tema, no en el tema de hoy día. ¿Quieres que te conteste como usuario sin luz desde hace cinco días? No, como usuario, uno los quiere mandar, tú sabes dónde, y como usuario cuando te contesta el call center, los quieren matar a todos, pero... Cuando te contesta el call center, porque en estos días la verdad es que no han contestado mucho. No, pero más allá de eso, tú haces una buena introducción, porque se trata de un monopolio que es natural, por cierto, que no podríamos tener competencia de distribución eléctrica en las calles, digamos, poste por poste, obviamente que eso no funciona, y ahí el rol del Estado pasa a ser relevante. Yo desconozco el detalle de la regulación, por cierto, del marco regulatorio, conozco los términos generales, pero sí uno puede sacar conclusiones con conocimientos generales. Si es que estamos teniendo, porque esto se replica no solo en las grandes ciudades, sino que en todas partes donde pasó el primer temporal, particularmente, están o tuvieron varios días de corte y no hubo respuesta por parte de las distribuidoras eléctricas, y ahí se ve que hay un problema de regulación, hay un problema, digamos, del modelo de prevención, digamos, de estas circunstancias, de cómo se enfrenta. Por ejemplo, en el caso de NEL, tengo claro, porque escuché, digamos, el comentario de un experto, que de acuerdo al contrato tienen que contar con 38 cuadrillas para la ciudad completa. O sea, es casi la ciudad completa lo que cubre NEL en Santiago. 38 cuadrillas cuando tú tienes a 3 millones de personas sin luz, es decir, miles y miles de casas, por cierto, que es irrisorio. Ahora, tampoco significa que vas a tener un número que hace inviable que haya interesados por entregar esa distribución. Pero es ahí en donde simplemente una llamada de alerta que hay que analizar. Y el rol de la superintendencia, es decir, Contraloría entró también ahora a la cancha para revisar si la superintendencia ha hecho su trabajo, que significa revisar, pesquisar y ver si las empresas están cumpliendo. Yo creo que aquí hay una responsabilidad de varias partes que contempla el puzzle de esta industria regulada a la cual se entrega una concesión. No es solamente culpa de la empresa. Yo sé que es más fácil. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Para las empresas que no cumplen. Por último, ellas tienen que pagar una multa. Me imagino que se harán cumplir las multas. Pero yo creo que aquí también hay una área no analizada que tiene que ver con el rol de la superintendencia. Si es que está haciendo su trabajo, no también, me parece. Yo apuntaba, Nicolás, al modelo mismo. Porque habrá que estudiar si es que a las empresas les conviene pagar la multa, hacerse cargo, meterla dentro de los costos, asumir que vas a tener en estos episodios multas millonarias y no hacer las inversiones. Porque si es así, evidentemente tenemos un problema de modelo. Que no es culpa de la empresa. La empresa, por cierto, que cuando la multa paga y cumple con lo que le están pidiendo. Bueno, en fin. Acá creo que este episodio da como para hacer un análisis profundo y ver lo que viene a futuro. Pero no tampoco para quedarnos pegados en el reclamo. No para quedarnos pegados. Y además la gente va a decir, está desviando la atención a otro tema. Claro. No, no voy a permitir eso, le digo a nuestros auditores. Déjame, Arturo, saludar y mencionar también dos grandes auspiciadores que tenemos en el programa. Urantiakos, que le da un impulso a su institución, a su empresa, sobre todo instituciones educativas, para entregarle esas soluciones digitales de vanguardia. Urantiakos termina siendo su mejor aliado con más de una década de experiencia en el mercado, donde han colaborado con las principales universidades del país. Interesante entrar a la página web de Urantiakos para que usted vea cómo han trabajado con distintas facultades de la Universidad de Chile, Universidad Católica y otras universidades también, y empresas privadas donde les entrega la solución en el desarrollo de software personalizado. Muchas veces las empresas necesitan obtener cierto tipo de información o tener a primera mano, tener además resumido otro tipo de información y para eso no les sirven los software que utilizan otras empresas. Urantiakos ve sus necesidades y les desarrolla ese software que usted necesita para impulsar su empresa. www.uranteakos.cl Además tienen hosting, ellos están certificados en la plataforma Mood y además hacen estrategia digital, posicionamiento web, marketing digital, lo que usted necesita. Creo que vale la pena contactarlo y salir de ese enredo mental que a veces uno tiene y digo, ¿cómo lo hago? ¿A quién le confío a mi empresa y que no me deje votado, me deje la tendalada con la información? O que además me roba información. Bueno, con Urantiakos creo que le va a ir muy bien la información que sale en pantalla para poder hacer las consultas y contactarlos. Y este producto que me fascina, Oxibiota, estos sobres, uy, este lo tengo cerrado, es que el otro ya lo usamos, estos sobrecitos que se diluyen en agua y ¿qué es lo que sale de ahí? La solución mágica y tecnológica, porque estos polvos son desarrollados en Estados Unidos y lo que hace es eliminar, matar las bacterias que producen el mal olor. El mal olor se produce por la descomposición de las materias orgánicas y son las bacterias las que van descomponiendo esa materia. Bueno, tienen usted que matar las bacterias porque si no, aunque abra la ventana o eche spray o hay momentos en que no sale siempre el mal olor, eso no va a terminar. Con Oxibiota es una solución ecológica segura, no tiene que cubrirse, no le hace mal a la piel y además, lo más importante, es eficiente. También se puede usar en jardines, bueno, alcantarillados, cocina, baños, donde usted lo necesite. Restaurantes, más escritos también, por el uso de Oxibiota. Lo compre en la web de Oxibiota, www.oxibiota.cl Nos vamos de lleno a la entrevista y el tema. ¿Está la derecha en esta lucha por la hegemonía del sector, esta lucha practicida entre Chile Vamos principalmente y el Partido Republicano? ¿O le parece al presidente del Partido Republicano que fue un buen acuerdo para las próximas municipales? Lo primero, Nicole, que creo siempre es bueno recordar es que el Partido Republicano no forma parte del proyecto de Chile Vamos, de los partidos que conforman esa coalición. Somos un proyecto político distinto que nace precisamente por la decadencia desde cierto punto de vista que logran esos partidos por el tamaño, si lo quieres, por la comodidad o por otros tipos de características, pero se desprende un grupo de personas de esos partidos. Muchas llegan desde la ciudadanía sin tener antecedencia en política. Y obviamente, al estar todos en la vereda de la oposición, sí existen intereses relevantes como para coordinarse en ciertas materias, para alcanzar ciertos objetivos, sí es importante coordinarse, como una segunda vuelta presidencial, como en todos los episodios constitucionales, y en este caso, cuando tenemos una elección que no cuenta con segunda vuelta, como es la de alcaldes, sí era necesario coordinarse. Nosotros no estábamos buscando tener un pacto con ellos, no lo buscamos así, no creemos que los municipios sean negociables, sino que sí tenía que existir una coordinación para que la izquierda no ganara gracias, digamos, a la dispersión de votos que se generaron. Si es que hay hegemonía, búsqueda de hegemonía o no, la verdad es que hoy día, con apenas 59 candidaturas inscritas por parte de nosotros, del Partido Republicano, la verdad es que uno debiera descartarlo tajantemente. Si nosotros hubiéramos querido competir en todo Chile, competimos en todo Chile, hoy día no es novedad para nadie la potencia electoral que tiene el Partido Republicano, pero eso nos habría llevado a duplicar, triplicar la cantidad de candidatos que le habría hecho mucho daño al sector y con eso gana la izquierda. Y eso no lo hicimos, le dijimos a nuestra gente, mire, en esta oportunidad, Partido Nuevo, vamos a concentrarnos principalmente en la elección de concejales para hacer un buen trabajo territorial, de fiscalización de los alcaldes. Tenemos 18, 20 concejales hoy día que han hecho una buena pega durante estos cuatro años en eso y ya vendrá el tiempo para poder dar la pelea en alcaldes en cuatro años más. Pese a eso, por cierto, en 59 lugares presentamos candidaturas. Y también, por cierto, en la elección de gobernador, en donde hay segunda vuelta, entonces no es problema que existe una competencia, de hecho lo vemos como algo positivo. Ustedes sacaban los cálculos que van en el 17% de las comunas, en 59 a las 3.45. ¿Dónde crees, Arturo, que están los principales problemas con Chile Vamos? ¿En Concepción, por ejemplo, hay algunos otros que tú pudieras mencionarme como peligro de perder la elección producto de presentar dos candidatos de la oposición, o tres en algunos casos? Está Concepción, está Valdivia, Arica, Antofagasta, como las principales. Hay más de 300 comunas en donde sí hay candidato único gracias a esta coordinación. Yo, en el fondo, te ponía el foco en que competimos solo en 59 comunas que representan el 17%, porque en vista de esa decisión que tomó el Partido Republicano se logra tener candidato único, para ser francos. Es así de simple. El problema, si es que uno tuviera que agruparlo, pasa porque todavía en esos partidos hay quienes nos ven a nosotros como los enemigos, como los contrarios, como a quien hay que ganarle. Como que no asumen de que es una buena noticia que haya un actor político nuevo que se enfrente a la izquierda con un estilo distinto que ha tenido éxito. De hecho, es una buena noticia que desde la derecha se enfrente como corresponde al frente a, en el Partido Comunista. y hay que vernos más bien como aliados para ciertas circunstancias, como por ejemplo ganar los gobiernos locales. No todos piensan así. Yo te digo que todavía quedan algunas personas con influencia que han logrado, por ejemplo, Concepción es el caso más emblemático, han logrado trabar la pelota ahí. Uno habla con gente de las directivas de esos partidos y te dicen, de verdad, si dependiera de mí habríamos bajado hace mucho rato a la hija de la ex intendenta Fanny Selberghe. Pero lamentablemente todavía esas personas tipo operadores políticos siguen teniendo mucha influencia y es muy lamentable. En lo concreto, así como se bajó Aldo Duque de la competencia en Santiago, ¿crees que de acá al 8 o 9 de agosto se bajen algunas candidaturas y disminuye el número de comunas en las cuales compitan entre candidatos de la derecha? Se van a bajar algunas candidaturas no muy conocidas, muchas de concejales. Nosotros, de hecho, bajamos a algunos candidatos que no fueron leales con sus aliados y simplemente no van a competir. La disciplina para nosotros es fundamental. En alcaldes, para evitar dispersión, la pelota está en el lado de Chile Vamos, particularmente la UDI. Me da la impresión de que efectivamente van a terminar bajando a la candidata en Concepción, porque si no sería de locos pensar que van a querer hacerle ese daño a la comuna y al sector y en otros lugares muy puntuales no lo sé. Francamente, no lo sé. Nosotros bajamos porque la pregunta perfectamente me la podría hacer directa ¿qué van a bajar ustedes? Ese ejercicio ya lo hicimos. Bajamos sin que nadie nos pidiera a todas aquellas personas que considerábamos podrían generar que la izquierda ganara y la última semana así fue que le dijimos a nuestros candidatos en Ovalle, en La Serena, en Coquimbo, en Viña del Mar, en Recoleta, que si bien íbamos primero no se ganaba con la dispersión de votos. En fin, en muchos lugares, en Peñalolén, muchos lugares que nosotros mismos... ¿Ya no bajan más Arturo? ¿Ustedes cerraron? No, nosotros no. Nosotros ya ya estamos con nuestra nómina de 59 candidatos, 14 gobernadores y otros tantos concejales y consejeros regionales que es sinceramente bastante discreto para el potencial electoral que tiene el Partido Republicano. Lo que más me ha tocado explicar puertas adentro y a analistas y a gente oye, no entiendo cómo el partido que tiene más fuerza hoy día va a ganar elecciones compite solo en el 17%. Esa es otra mirada que, claro, no muchas veces en el fondo está sobre la mesa pero efectivamente es así. Es raro que la persona más indicada para ganar en Recoleta que era Ruto Hustado se termine bajando. Pero veíamos con tal nivel de apoyo por debajo de la mesa al candidato que se descolgó de Renovación Nacional había como siete parlamentarios de Renovación Nacional apoyándolo él se fue a inscribir con sus propias firmas no había ninguna posibilidad ahí de ganar. Entonces la misma Ruth dijo bueno doy un paso al costado porque acá lo importante es ganarle al Partido Comunista. Exacto. Ahora Arturo ¿por qué pareciera que el oficialismo tiene mayores con mayores diferencias ideológicas en algunos casos no tanto logran unirse en torno a ganar las elecciones? ¿Se puede discutir si eso es un objetivo solo ese objetivo es válido digamos cuando no comparte algunos principios democráticos a propósito del Partido Comunista pero hablemos con respecto a los pactos electorales pareciera que al oficialismo le sale más fácil incluso con un gobierno que no tiene mucha popularidad pero se unen en torno a las elecciones estoy hablando en el caso de los alcaldes porque en la lista de gobernadores van divididos y van cuatro listas pero la derecha pareciera que le cuesta más ¿tú tienes esa misma impresión o tú crees que eso es una construcción mediática y que se fijan más o le exigen más a la derecha? No, yo lo que veo habiendo analizado el detalle de muchas comunas de Chile llevamos meses en esto la verdad es que ellos tienen tanto más dispersión que nosotros en muchas partes en un gran número de comunas quizás no es el partido pero ellos tienen muchos descolgados en el fondo la izquierda tiene muchos independientes que junta firma y inscribe su candidatura por fuera eso si bien también ocurre en nuestro sector la verdad es que es más acotado entonces por lo mismo nos salió relativamente fácil hay 305 310 comunas donde hay candidato único o sea miremos el vaso medio lleno también nos estamos concentrando en las otras 30 y tantas donde hay competencia pero la inmensa mayoría de Chile efectivamente se logra una coordinación en buenos términos y la izquierda claro en algunos lugares más emblemáticos efectivamente van unidos hay un dato que es muy relevante Nicole te va a hacer sentido ellos están prácticamente en el 80% 75% de las alcaldías mismas están hoy día con un titular entonces cuando el alcalde va a la reelección por cierto que es más natural ordenarse y simplemente no competirle que es un poco lo que nosotros hicimos nosotros a los pocos alcaldes que tenía Chile Vamos nosotros no competimos la vez pasada tuvimos simbólicamente un par de candidaturas pero no tenemos alcalde nosotros a todos los alcaldes en ejercicio salvo un par que tienen antecedentes que nosotros no compartíamos en todos los demás no les competimos y respetamos en el fondo que hubiera que hubiera un alcalde incumbente y simplemente nos restamos de esa competencia Ahora tú siempre el partido republicano en general siempre habla de que aquí la competencia es contra la izquierda digamos y hacia allá apuntan Chile Vamos no apunta hacia eso Arturo No te comentaba quizás muy a la pasada recién que hay todavía personas que miran muy al partido republicano como competencia o sea están más preocupados de lo que estamos haciendo nosotros más que cómo le ganamos a la izquierda son los menos pero con influencia pero a mí que me ha tocado entenderme con las directivas afortunadamente pareciera que la dirigencia está yendo digamos hacia ver que junto a nosotros se pueden lograr objetivos mayores por de pronto una segunda vuelta presidencial el próximo año o sea es fundamental tener una coordinación de buena manera con entre los partidos y no hablemos solo del partido republicano y Chile vamos sino que también hay que considerar las otras fuerzas políticas crecientes o nacientes que va a ser fundamental o sea el que nos unamos todos para para que se termine esta pesadilla llamada Frente Amplio claro ahora te comparto una reflexión pareciera ser muchas veces que en la derecha se asumieron se creyeron esto de que la derecha solo en Chile es un 40% esto es muy arraigado desde el plebiscito de con Pinochet y pareciera ser que se disputan un pedazo muy pequeño de la torta de la ciudadanía sin proyectarse sin creerse que sus ideas políticas pueden calzar con una mayoría y te lo digo por cuando leo las entrevistas cuando uno ve que no van mucho más allá en eso que se repite como cliché vocación de mayoría pero efectivamente algo hay de que uno uno puede desprender de cómo son las disputas que pareciera ser que creen que la la torta ciudadana hablando así es solo para ellos una torta pequeña de un 40% y pareciera en eso la izquierda o la oposición ha sido muy el oficialismo en realidad ha sido muy eficiente en hacerle creer a la derecha que se tiene que arrinconar porque solamente ellos son esa porción de los votos ciudadanos está dando en el clavo en una de las diferencias sustantivas que hay en el estilo de enfrentar la política entre los partidos tradicionales de derecha y el partido republicano nosotros siempre hemos dicho que es un error pensar de que nuestras ideas son impopulares de que en el fondo a la mayoría no les hacen sentido cuando decimos que para crecer hay que facilitar la inversión hay que generar las condiciones digamos para que para que se invierta más en Chile disminuyendo los impuestos más que aumentarlos por poner un ejemplo que se me viene a la cabeza todo eso se puso a prueba en la última elección presidencial recuerda que había nueve modelos de sociedad en disputa y ganó el que decía las cosas pan pan vino vino en donde durante mucho tiempo a la derecha en el fondo le daba hasta vergüenza complejo decir que el estado tiene que tener en el uso de la fuerza preponderancia frente digamos a los delincuentes es decir el principio de proporcionalidad traspasarse a uno de racionalidad o proporcionalidad a los fines por ponerte un ejemplo en un área distinta a mí me tocó ser parlamentario llamémoslo oficialista en una manera y de oposición cada vez que se iba a implementar una política que efectivamente le tributaba por decirlo de alguna forma a las ideas más de libertad o que pudiera uno relacionarlas con nuestro sector te las planteaban como como una suerte de camuflaje y te las las explicaban de una manera con tal digamos de que la izquierda no se vaya a dar cuenta que lo que había debajo digamos de esa cascarón era una política de las cuales siempre hemos creído siempre fue así eso lamentablemente te lleva a que quizás dada una coyuntura puedes ganar una elección pero de qué te sirve ganar una elección si es que a la hora de gobernar lo haces con ideas del frente ese es un tremendo error nosotros nos revelamos frente a eso y por lo mismo votamos tal cual como lo hacemos en el Congreso Nacional sin complejo y eso ha ayudado también a que las otras personas que tienen las ideas súper claras en la cabeza pero les da vergüenza plantearlas hacia afuera ven como estamos votando nosotros y se envalentonan y lo hacen correctamente ese es como el humilde aporte que hemos hecho en esta corta trayectoria del Partido Republicano y esperamos que siga creciendo hacia el futuro y ha visto Arturo un cambio por ejemplo en la UDI yo leo a Guillermo Ramírez hablar de la reforma de pensiones y me parece que hay una diferencia con Renovación Nacional que en general ha hablado de los acuerdos etcétera pero Guillermo Ramírez ha sido bien claro y decir bueno acá no hay espacio para un sistema de reparto no le vamos a abrir la puerta cree que en ese sentido Arturo han presionado a la UDI para también entrar en esa línea de hablar las cosas derechamente y sin esconder las ideas desde el momento que existe un partido hoy día relevante que dice que en ningún caso va a permitir que se instale un sistema de reparto y que dan lo mismo las conversaciones o los acuerdos que pretendan llegar y siempre vamos a decir que no que lo que hay que hacer en esta materia es subir la tasa y subir los años de cotización y bueno y otros ajustes menores pero estructuralmente digamos esos son los cambios que se debieron hacer obviamente que ayuda a que se envalentonen y que se mantengan bien como lo hemos visto en la UDI en Renovación Nacional es distinto y a ellos les gusta digamos esa diferencia ellos se jactan de estar siempre disponibles para los acuerdos y que cualquier idea que les planteen desde al frente es necesario digamos masticarla y ver cuál es el término medio no siempre van a estar disponibles por supuesto que tienen un alma más liberal pero la predisposición es lo que hace esa diferencia ellos lo ven como un atributo desde nuestro lado lo vemos como una debilidad cada cual con su estilo lo importante en el fondo es que al menos en esas materias que creemos son malas para Chile no se avanza claro ahora Arturo es curioso también te comparto una reflexión después te quiero hacer más preguntas con respecto a la elección que viene pero se critica que no se hable directamente las cosas en Chile en general cuando uno ve la gente uno ve los analistas y bueno que se hable las cosas que se digan las cosas pero cuando surgen políticos o incluso partidos políticos que hablan que hablan fuerte que defienden sus ideas y que no las esconden los tildan de intransigentes incluso de grotesco hay algunas por ejemplo intervenciones de Johannes Kaiser no es del partido de usted porque renunció lo dejo lo aclaro pero ese estilo en el cual se van directamente a las temas cuando surgen políticos así después se les critica una cosa muy extraña esto es una reflexión sociológica que te hago en el cual queremos algo pero cuando surgen estas figuras así que lo hablan incluso con José Antonio Kast que tiene un tono suave pero ha dicho las cosas directamente se les critica por ser duro intransigente es muy curioso o tú crees que esa crítica viene no de la ciudadanía o de una percepción sino que más bien de la izquierda o del oficialismo no es lo que nosotros llamamos el establishment político o sea desde la centro izquierda a la centro derecha por cierto que les enreda que haya quienes digan las cosas más directamente y sintonicen de una manera bastante directa con las ciudadanías al final del día cuando tú ves los resultados de las elecciones tú ves que algo está pasando ahí a la gente le gusta que se digan las cosas como son y que efectivamente si es que algo te parece mal tú lo plantees con todas sus letras y no tengas que estar disponible para avanzar en algo que no te gusta o sea si nosotros consideramos la reforma tribunaria mala no tengo por qué empezar a encontrar la buena eso es muy loco retrocediendo un poco ahora ya lo puedo mirar con perspectiva todo el tema constitucional o sea la falta de coraje que tuvieron para enfrentar las barricadas las tomas y todas las cosas que ocurrieron de octubre del 2019 en adelante resolverlo cambiando la constitución es muy loco al final del día terminamos nosotros compitiendo precisamente para salvaguardar lo que se pudiera y así terminó siendo pero la lógica de claro nos están planteando esto yo tengo que llegar a un acuerdo los acuerdos en el fondo tienen que ser buenos el acuerdo por el acuerdo no tiene ningún sentido y eso la gente ya lo percibe y me da la impresión de que todavía hay partidos políticos que se sienten en la necesidad de tener que recoger cosas que que vengan del frente y no en estricto no había ninguna necesidad Arturo ¿cuánto le afectó a usted como partido y a la figura de José Antonio Kass la derrota a la segunda propuesta constitucional? incluso uno ve la encuesta CEPI ve que viene bajando José Antonio Kass en la última bajó 7 puntos 23% de valoración positiva y va subiendo Michelle Bachelet ¿cree que desde la derrota de la propuesta constitucional el partido republicano ha ido bajando en adhesión y a la vez la propia figura de José Antonio Kass? No, yo creo que no porque efectivamente tú lo que ves lo que confunde es un resultado en esa encuesta CEPI de más o menos abril mayo del año 2023 que se dispara o sea es un poco de loco que marque como cuatro veces más que los otros partidos en promedio y eso obedecía simplemente al resultado de la elección del 7 de mayo del año pasado después se empieza a emparejar cuando tú ves miden de nuevo no me acuerdo la fecha hasta llegar a la de hoy en donde claro efectivamente empezamos más o menos parecido a todo Chile Vamos que es un poco lo que vemos en las otras encuestas es razonable en el plano presidencial es de toda lógica lo que está ocurriendo nosotros tomamos una decisión no se puede estar permanentemente pensando en las encuestas José Antonio Kass está a cargo de construir un plan de reconstrucción integral para Chile o sea enfrentar a las bandas de crimen organizados narcotráfico con toda la experiencia que hay en el mundo entero exitosa por cierto implementarlo en Chile o sea hasta en otra ir recorriendo por cierto pero sin hacer medios de comunicación sin pasar de matinal en matinal nosotros sabíamos que todo eso tiene una consecuencia en la encuesta que por de pronto hay otras que te dicen que eso ya están tendiendo a emparejarse a digamos a disminuir en este caso el IMATI y a subir a José Antonio Kass pero es algo que no lo esperábamos para ahora o sea cuando ya tengamos nuestro plan de trabajo y de gobierno listo para poder ser presentado ahí van a venir los tiempos de los matinales y de todos los recorridos por los medios de comunicación en donde evidentemente que eso tiene una repercusión en las encuestas también pero sería sería bien loco estar tomando todas las decisiones en función del People Meter que te muestra una encuesta que se da a conocer semanalmente o una vez al mes la verdad es que nosotros apuntamos a hacer un trabajo serio y a comunicarnos directamente con la ciudadanía que hasta el momento nos ha resultado porque yendo al final al corazón de tu pregunta en el resultado de la elección propiamente tal nosotros quizás se movió un par de puntitos en la valoración digamos del partido pero rápidamente volvimos a crecer de acuerdo a todas las encuestas entonces la verdad es que no lo vemos tan dramático las elecciones ¿sí? perdona te interrumpí para que termine sí es que en este caso tratándose de un plebiscito en donde toda la gente que votó sabía cuál era nuestra posición que no queríamos cambiar la constitución pero que no fue también en una elección que teníamos que proponer algo propusimos algo la mayoría no le gustó y que al día siguiente estábamos totalmente en otra conformes con que se mantenía la misma constitución que nunca quisimos cambiar la verdad es que desde ese punto de vista se aplica el sentido común y es un poco lo que le dicen a uno en la calle más de analistas dicen oye pero al final igual es una derrota entonces aparecer perdiendo es como malo puede ser pero la verdad es que lo miramos medio anecdótico claro pero además hubo una porción de electorado de la derecha que votó en contra de la propuesta entonces ahí es donde viene la derrota en el sentido de que uno puede proyectar que es el electorado de ustedes digamos no sé haciendo un análisis simple pero hubo una porción de electorado de la derecha que estaba muy molesta con una nueva proposición constitucional y quizás ese electorado hubiera votado cualquier proposición en contra porque no querían un nuevo proceso y se culpó a republicanos de haberse de haber entrado al proceso electoral claro si no hubiera esas mismas personas entienden que si no hubiéramos entrado imagínate no competíamos a la elección del 7 de mayo quienes habrían tenido mayoría porque los espacios se llenan habrían sido personas medias acomplejadas del centro político en donde lo que nos habrían propuesto habría sido infinitamente peor que lo que nosotros estábamos proponiendo que efectivamente y con conocimiento de causa me dedico al derecho constitucional era una muy buena propuesta constitucional y tenía varias cosas que son muy positivas que me encantaría que las fuéramos incorporando a la constitución el día de mañana pero al final del día yo también me quedo con la mirada de que el mundo perfecto es no haberle cambiado nada lamentablemente en todo el ejercicio le cambiaron el quórum a la constitución vigente recuerda eso esa es una herida que está latente nos hemos olvidado pero eso eso está eso ocurrió le cambiaron el quórum a las leyes orgánicas hoy día con mayoría absoluta se puede hacer cambio en las más de 20 leyes orgánicas que tratan las materias más sensibles de nuestro ordenamiento y eso es parte digamos del proceso que ocurrió es una realidad es algo objetivo Arturo y para efectos de lo que viene a futuro en las campañas y los liderazgos como José Antonio Kast etcétera ¿cuánto influye también cuánto crees que va a influir en esta derecha sin complejo el hecho de que la figura de Sebastián Piñera se haya revalorizado tiene un 56% en la última encuesta CEP pero incluso de valoración positiva pero incluso dejando la encuesta CEP en general se ha ido revalorizando lo que fue él como una figura política él con su gobierno un gobierno que terminó con una aprobación debajo del 10% producto del estallido después empezó a subir un poquito más pero el punto es que para la derecha ahí tienen una figura revalorizada y que representa precisamente lo contrario de lo que estamos hablando que es una derecha el de los grandes acuerdos una derecha de políticas que incluso a veces no son propias del propio sector de la derecha entonces ¿cuánto puede complicar eso en su relación en el partido republicano con Chile Vamos o más bien eso va a producir alguna diferencia más nítida entre lo que propone José Antonio Kast y Evelyn Matei yo creo que este caso es perfecto porque desde Chile Vamos se sienten orgullosos de lo que fue el segundo gobierno del presidente Piñera y nosotros creemos que fue muy malo y siempre hemos dejado lo suficientemente claro que no participamos en ese gobierno las tareas que vienen a futuro son bastante más complejas de lo que uno se podría imaginar el enfrentar las bandas criminales el volver a recuperar el control digamos de las cárceles el frenar el ingreso digamos ilegal de las personas por nuestra frontera y tantas otras cosas que están relacionadas con que tengamos una pésima calidad de vida hoy día la verdad es que nosotros sostenemos de que los mismos que no pudieron frenar las barricadas difícilmente van a poder enfrentar las bandas criminales y entonces generándose esa diferencia para nosotros nos ayuda precisamente el demostrarnos tal cual a la ciudadanía mira acá hay un programa un proyecto político y acá hay otro hay unos que tuvieron dificultades para incluso enfrentar a las personas que ponían barricadas en las calles y acá nosotros tenemos un modelo que nos reclamen o no que nos fuimos a estudiar a El Salvador a Italia a Hungría a todos los lugares en donde quizás han sido un poco más intensas las políticas públicas pero eso es lo que nosotros creemos se tiene que hacer en Chile a partir del próximo gobierno si no no tenemos vuelta y el Estado se transforma en un narcoestado como lamentablemente hay varios en Centroamérica en América en términos generales esa diferenciación o sea con los acuerdos fantásticos pero si ni siquiera le sirvieron los acuerdos para lograr parar un poco el orden público o sea levantar que la gente pudiera salir de sus casas e ir a trabajar porque había un par de pericos que te obligaba a bajarte de tu auto y te exigía bailar para que tú pudieras seguir y eso no lo pudieron enfrentar ¿cómo creen que esas personas van a enfrentar al tren de Aragua? o sea no existe ninguna posibilidad y nosotros creemos que esa es una diferenciación significativa y que va a cobrar bastante sentido en las próximas elecciones ¿cuánto influye esta revalorización de la figura de Sebastián Piñera para el aumento de la aprobación de Billy Matei Arturo? Influye indirectamente o ya están descolgados digamos ambos ambas influye en el sentido de que la valoración con toda justicia porque efectivamente Sebastián Piñera fue un personaje que marcó la política en Chile imagínense dos veces presidente de la república desde la centro derecha todo lo que significó su muerte por cierto que marcó mucho y permitió de que muchos políticos que estaban que estuvieron siempre al lado de él que en último tiempo habían dejado de demostrar que estaban al lado nuevamente se atrevieran a decir que se sentían parte de lo que fueron esos gobiernos entonces efectivamente volvieron a abrazar la figura y eso permite a la gente tener sumamente claro más o menos cuál es la perspectiva política que tiene cada uno de los grupos no sé hay los trasvasajes de apoyo la verdad es que yo nunca he creído mucho en eso para ser franco o sea lo que construyó una persona que fue dos veces presidente de la república desde el punto de vista de la adhesión ciudadana es algo que le pertenece a él su familia desde un punto de vista más simbólico no sé si es que es llegar y traspasar y esto vale para todos en el fondo ya como era antes de que alguien te decía hay que votar por esta persona y todos seguían las instrucciones la verdad que no están así hoy día se ven los proyectos políticos integrales son los que la gente se fija para ver si en definitiva me represento o no lo que están proponiendo desde una vereda eso se da en el campo en los 50 los 60 ya van a la gente Arturo el rol de José Antonio Kast en la municipal vamos a ver crees tú se proyecta que puede haber una competencia entre ambos liderazgos entre Berli Matei y José Antonio Kast él va a estar liderando y sacándose fotos y estando con los candidatos del partido republicano sin ninguna duda él es una persona muy importante nuestro fundador del partido no solo del partido sino del movimiento republicano en términos generales cada vez que en su gira se junta con nuestros candidatos se junta con nuestra gente es una inyección de energía de motivación que la verdad nos hace muy bien y así han sido las elecciones que nos ha tocado enfrentar así que esperamos que ya habiendo en los meses pasados dado una vuelta entera por Chile tengamos tiempo para dar otra más en los meses que restan para la elección de octubre con José Antonio la cabeza de esa delegación te lo preguntaba en el fondo si es el inicio de la campaña presidencial tú sabes que todo se calcula porque analistas plantean bueno pero si se pone a la cabeza de la campaña presidencial y no le va bien a sus candidatos va a tener una merma va a tener una baja en el apoyo a la vez si Eveli Matei se pone a la cabeza y le va bien eso significa que va a haber como una especie de energía extra para la candidatura de Eveli Matei por lo tanto algunos dicen tiene que estar pero no tanto las figuras presidenciales no sé qué opinas no nosotros nos quedamos con el cálculo de lo importante que es para nuestros candidatos el que José Antonio los visite personalmente a nuestra gente nuestros militantes prueba concreta de esto fue todo el tema del año pasado o sea José Antonio todos sabíamos por ejemplo en el tema constitucional que era muy difícil ganar las encuestas en general decían que no se iba a aprobar no dudó ni un segundo en tener que recorrer si es que era necesario no sé si te recuerdas de la frase lo del capital político que desde la desde la otra candidatura en el fondo se decía escucha nosotros no sacamos esos cálculos la verdad es que lo que creemos bueno que le hace bien al proyecto y en consecuencia para Chile lo vamos a hacer y yo sé que José Antonio está en esa en esa lógica para octubre Arturo ¿qué resultados esperan? ¿cuánto esperan crecer en municipios? ¿qué porcentaje maneja? es la verdad bien cómodo desde mi parte porque tenemos tan poquita representación a nivel municipal en las gobernaciones hay quince consejeros regionales más o menos concejales tenemos dieciocho veinte la verdad es que todo lo que esté por sobre eso que efectivamente va a ocurrir es algo muy positivo para nosotros nos encantaría que existieran ya por primera vez alcaldes republicanos para poder demostrar en ejecución misma trabajo de gestión cómo pretendemos hacer la diferencia y claro ponerle un número es súper difícil si me apuras en el fondo porque he visto por ahí cálculos de expertos no la verdad es que que gane la gente que tiene que ganar me encantaría si y esto lo digo estando a cargo del partido tener un un despliegue territorial ojalá tener concejales en todos los rincones del país porque eso nos ayuda a ir construyendo este proyecto que tiene que durar muchos muchos años ¿qué posibilidades tiene por ejemplo el general Basaletti en Maipú con una figura del Frente Amplio como es el alcalde Bodanoich que está dentro de las primeras posiciones en valoración positiva ¿ustedes manejan algún número? no no números medimos al principio para ver cuán conocido era el general Basaletti Enrique y efectivamente algo lo conocían pero frente a un alcalde que está todos los días en los matinales por cierto que es difícil no esa es la gracia tú sabes que cuando le pedimos que fuera candidato él nos dijo mira me hubieran pedido una comuna de aquellas que uno considera que son como relativamente fáciles decía que no pero entiendo que nadie está queriendo competir en Maipú nos decía Enrique precisamente por la dificultad que significa bueno en esto sí yo estoy disponible me gustan los desafíos importantes y ahí está y ha crecido España de una manera increíble Maipú ha estado muy golpeada por la delincuencia lo que representa una persona que curiosamente desde la izquierda lo criticaban por ser claro ser directo ser firme en materia de orden público era como la gran crítica que había hoy día se les dio vuelta la tortilla porque efectivamente es el principal atributo con una persona a cargo del municipio con todo lo que hoy día se puede hacer en materia de seguridad colaborando con las policías colaborando con el ministerio público poniendo a disposición el municipio del principal problema que tienen los vecinos que en este caso es la seguridad o la inseguridad la verdad es que yo esperaría que hubiera sorpresas en esa elección por difícil que sea Arturo y la llegada del Partido Social Cristiano de demócratas que no son necesariamente uno no los ubica a la derecha sino que ellos han tratado de posicionarse en el centro incluso centro izquierda con demócratas y amarillos eso no debiera sumar o más bien complica finalmente para poder tener esta unión en el sector o unión de la oposición en las próximas elecciones contra el oficialismo todo lo que haya todo lo que haga disminuir al frente amplio del Partido Comunista en su presencia en los municipios es muy bienvenido efectivamente en los partidos que tú señalas me ha tocado ver candidatos con distintos perfiles hay algunos que claro uno los conoce desde antes y son bastante asociables a la antigua concertación centro izquierda que hoy día se dieron cuenta que la izquierda es algo totalmente distinto que es radical que la encarna digamos del mismo gobierno que hoy día está en la moneda las personas que están en la moneda y desde ese punto de vista bien por ellos pero hay otros casos en donde uno no se siente muy identificado con los candidatos que están presentando creo que falta un poco como para ver bien hacia dónde va porque los partidos de centro encuentro que es una muy buena noticia es una buena herencia entre comillas de los procesos constitucionales el que fijaran domicilio en la oposición a la izquierda radical eso es muy bueno y yo creo que el día de mañana eso va a contribuir a que grandes propósitos como ganar una segunda elección presidencial efectivamente se vea más cercano pero falta mucho para eso hay que ver quiénes van a ser los candidatos hay que ver muchas cosas todavía Siempre les pregunta al partido republicano ¿van a apoyar a los otros candidatos a los que no son de su partido político? A todo el resto en realidad en el caso de los municipios Hablando en esta elección en donde no haya un candidato republicano es decir donde no se esté compitiendo con un republicano por cierto ahí va a haber una lista de concejales republicanos de consejeros regionales evidentemente ellos se van a coordinar con quienes son los candidatos únicos de la oposición en esto no hay que perderse porque de repente uno dice pero esta persona tanto daño le ha hecho en el pasado a las ideas de derecha sí pero al frente tienes a Irací Haslet por decir algo que tanto daño le ha hecho con manifiesto digamos a los vecinos de una de las comunas más importantes de Chile eso extrapolalo por todos los lugares en donde lamentablemente el Frente Amplio hace cuatro años ganó las elecciones y tienen convertido sus comunas en verdaderos basurales en algunos casos tú te paseas por algunas partes de la quinta región donde hay mucho alcalde frenteamplista y es sorprendente y en algunos casos por simplemente no tener capacidades en gestión y en otros en términos ideológicos la proliferación del comercio ilegal que va muy de la mano con la delincuencia que va muy de la mano con cosas que son que hacen mucho daño a la sociedad es parte digamos de una predisposición ellos voluntariamente permiten que hoy día fuera del hospital Gustavo Frique haya puestos de comercio ilegal en donde ponen maniquí o sea la ropa que venden ilegal hoy día el ejemplo es real ponen maniquís para demostrar sus prendas de vestir que están a la venta y quién sabe cuál es la procedencia también bueno en fin Arturo y en esa línea qué pasa con Valparaíso que entiendo que van divididos con Chile vamos en Limache Rinconada San Felipe Valparaíso y entiendo que en una más tú me corriges en las comunas que van compitiendo se proyecta que van a perder hay posibilidades de que bajen tú me dijiste que ya no bajan más candidaturas hay conversaciones para bajar candidaturas ahí en la región de Valparaíso en todos los casos no en todos pero en la mayoría de los casos donde efectivamente hay competencia entre un republicano y alguien de Chile vamos que son 35 en todo Chile hay también una dispersión importante en la izquierda o sea cuando hay por ejemplo en Antofagasta hay dos candidatos de derecha pero es como cuatro de izquierda entonces la cosa no es tan lineal de medir nombraste entre medio Valparaíso y acá es importante reconocer que Renovación Nacional hizo un esfuerzo y bajó a su candidato el de Valparaíso entonces tenemos candidato único efectivamente que es Rafael González que esperamos gane en esa importante ciudad en los otros lugares que mencionaste hay una en donde efectivamente se da el caso de que estamos compitiendo incluso habiendo es el caso del alcalde incumbente que te había mencionado al principio que es Rinconada porque hay antecedentes judiciales que cuando nosotros lo analizamos dijimos miren en ningún caso vamos a estar de la vereda del alcalde incumbente así que y tenemos una muy buena candidata Valeria Espinoza y impulsamos esa candidatura los vecinos de Rinconada se merecen tener a una persona que no tenga digamos cosas pendientes quizás inocente no tengo idea pero teniendo digamos un enredo que resolver y que dar cuentas en los tribunales de justicia la verdad es que no correspondía que lo apoyáramos así que tenemos candidata propio en el resto de los incumbentes en todos los demás va el de Chile Vamos creo que uno no más que es una situación anomala la comuna de Pinto porque falleció el alcalde en ejercicio y en fin ahora si tengo que concluir y resumir lo que hemos hablado en el fondo me parece Arturo que te parece que fue una buena negociación dentro de las dificultades y no te vas por la línea ni ni estás por el sentido de los analistas en esta lucha por el por el sector por esta lucha practicida que tanto se se repitió me parece que lo que nos has transmitido es que es una buena negociación considerando la cantidad infinita de cargos y de municipios que hay que elegir en octubre nosotros teníamos un propósito que es no ser el factor que permita a la izquierda ganar y efectivamente en la inmensa mayoría de Chile se logró uno se queda con un gusto extraño cuando el esfuerzo se hizo unilateralmente porque las cosas son bien claras son objetivas en este caso si nosotros no nos restamos de 280 comunas la competencia no serían 35 serían infinitamente más nosotros dijimos vamos a competir en 60 terminó haciendo 59 y así todos nos compiten en 35 de las 60 entonces ya más allá de eso da un poco lo mismo porque efectivamente parte de nuestra proyección política tenía que ver con que primero nuestra gente los republicanos hagan el trabajo de estar en los consejos municipales aprendan muy bien las falencias que tienen esos municipios y con 4 años de experiencia puedan presentarse una candidatura a alcaldía en 4 años más entonces 4 años más la cosa va a ser bastante distinta en la inmensa mayoría de las comunas donde esperamos donde esperamos ganen republicanos bueno me imagino déjame hacer la mención de Mastercook quiero hacer unas preguntitas con respecto al gobierno y la posición en Venezuela y la posición del partido republicano les recuerdo Mastercook esta concesión de servicios gastronómicos para su empresa es muy importante mantener satisfecho a la gente que trabaja con usted a sus empleados a sus funcionarios pero además no basta con cumplir y tener un casino la idea es que ese casino sea rico y que no huela a cloro y que te atiendan bien y que te atiendan con buena cara todo eso todo eso se lo entrega Mastercook Casino porque ellos tienen esta especialidad de la cocina in situ donde uno ve cómo preparan los alimentos uno los huele y además otra especialidad que es muy importante a la hora de almuerzo que es una grata atención no llegar a ese casino que te atienden mal con cara de poto como decimos los chilenos es una látera el casino de la empresa no si ya va a tener una concesión téngala como corresponde y Mastercook le va a cumplir en un 100% póngase en contacto con ellos tienen distintos planes cuéntele cuántos funcionarios qué tipo de alimentación tienen que entregar y ellos le van a solucionar ventas arroba mastercook punto cl o también en la web triple doble punto mastercook punto cl ustedes han sido críticos Arturo de la posición que ha tomado el presidente Boric con respecto a las elecciones en Venezuela en un minuto el presidente digámoslo también en buen chileno partió como avión diciendo que necesitaba transparencia pero en el tiempo y en los días se ha ido diluyendo la posición del presidente y ya han pasado ya han pasado una semana y se siguen pidiendo las actas y la transparencia ¿qué refleja del gobierno de Gabriel Boric para el partido republicano o para Arturo Esquella la posición que está tomando hoy el presidente Boric de seguir reclamando transparencia pero no tomar una posición definitiva de por ejemplo validar la victoria del mundo Gonzalo tú lo dijiste muy bien partió como avión lo celebramos de hecho lo reconocimos públicamente creo que y de hecho fue de los primeros Gabriel Boric el presidente de Chile fue uno de los primeros en desconocer el resultado de Maduro o sea que él proclamaba como oficial pero claro se quedaron pegados en esa lógica se enredaron también con el quiebre de relaciones acuérdate que al principio antes de que tomara la iniciativa Venezuela una de las cosas que bueno a mi juicio debería haber ocurrido hace mucho tiempo cuando vienen funcionarios de allá de afuera y montan digamos una operación para nada menos que matar a un disidente en territorio nacional y después salen ya con eso uno tiene como elementos suficientes como para para romper las relaciones y dejar a título consular únicamente lo que lo que va quedando bueno da un poco lo mismo porque desde Venezuela se cortaron las relaciones hoy día no hay día en que Maduro no esté permanentemente atacando a Chile lo está usando digamos como como parte de su estrategia para consolidar al pequeño grupo que lo sigue en su país y nuestro presidente se quedó simplemente en la solicitud de las actas que era muy novedoso al principio hoy día vale nada lo que hay que hacer es reconocer a Armando González y tratarlo como presidente electo ya lo han hecho otras naciones veo que de ahí no se van a mover porque simplemente es probable que las personas que forman parte de este gobierno del partido comunista que tienen vínculos muy cercanos con el gobierno de Venezuela hayan hecho lo suyo internamente también esas influencias son recibles por lo mismo nosotros decíamos si no se definen en el partido comunista de manera clara y categórica tal cual como lo ha hecho el primer mandatario en Chile simplemente hay que invitarlos a que abandonen el gabinete quienes están formando parte del gobierno me parece también una vergüenza que las fuerzas políticas que tanto reclaman en contra de Maduro y Venezuela hoy día forman parte de una coalición electoral con el partido comunista que avala cada uno de los atropellos sistemáticos que se hacen en ese país a los derechos más básicos que tienen las personas y bueno y por de pronto el robarse una elección como lo hemos visto todos hace pocos días Arturo ¿qué poder real crees tú que tiene el partido comunista sobre la moneda y sobre el propio presidente Boric? también hay harto mito sobre ese poder del partido comunista pero ya que tú estás en el día a día y estás en política ¿qué tanto influye el partido comunista en las decisiones de Gabriel Boric? No, yo creo que es fundamental no en el día a día pero sí la amenaza latente recuerde que el partido comunista es bien bueno para en el fondo tener un pie en la calle y otro pie en el gobierno o en el poder y es esa la principal amenaza que es tácita que está permanentemente presente que es en el fondo el decirle a los a los chilenos en general mire si es que no se hace lo que nosotros verdaderamente creemos bueno para Chile vamos a lograrlo a través de barricadas a través del desorden como de vez en cuando nos recuerdan desde el partido comunista entonces es ese el pavor que a mi juicio tiene el gobierno del presidente Boric porque entrar en una en una espiral de desorden público sabiendo que lo que hay que hacer es aplicar todo el rigor de la ley y ser muy fuerte desde el punto de vista del fortalecimiento de nuestras policías del respaldo que se merecen en fin eso sí que lo debilitaría enormemente y por lo mismo a mi juicio el poder que demuestra ese partido en el gobierno arturo y para ir finalizando me tocó entrevistar a un senador del partido socialista y leyendo a otros hablaban acerca de las críticas del partido republicano al presidente Boric con respecto a esta misma posición y varios planteaban levantaron la tesis de que no se puede criticar la permanencia del partido comunista en el gobierno o tildarlos de antidemocrático etcétera todas esas palabras si se va a El Salvador con Bukele a Hungría con Orban y a Italia y se aplauden las políticas que allí se implementan sobre todo en el caso de El Salvador ¿te parece que no es lo mismo cuando se critica por ejemplo las políticas públicas de El Salvador en el caso de seguridad de Bukele cuando incluso se habla de que no respeta el Estado de Derecho y también hay violaciones de los derechos humanos ¿te parece que no es lo mismo que estamos hablando de distintas cosas o en algo asumes esa crítica que le va a ser al Partido Republicano? Para nada algo tienen que decir porque efectivamente que nosotros vayamos a estudiar el sistema de seguridad pública que implementaron siendo uno de los países con peores resultados en el plano de la seguridad recuerda que hace una década la tasa de homicidios por llevarlo digamos a algo objetivo era de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes lejos la más importante de América por de pronto mientras en Chile siempre es del orden de del hoy día es del orden del 6,4 6,7 hoy día con todos los problemas que estamos teniendo imagínate 105 obviamente que teníamos que ir a estudiar qué es lo que se hizo ahí y más allá de las decisiones políticas en otros ámbitos que uno podrá compartir o no el presidente Bukele con quien nos estuvimos por de pronto tampoco pedimos reunirnos con él porque nos interesaba tener el el conocimiento de las materias de seguridad pública pero en nuestro recorrido en nuestras reuniones que estuvimos en distintos ministerios estuvimos con muchas personas nos dimos cuenta de que es todo lo contrario a la crítica que se hace porque efectivamente si es que hay un derecho fundamental que es pilar para para el resto del ejercicio de los derechos es la seguridad es en el fondo sentirse tranquilo es la libertad personal es poder moverte salir de tu casa sabiendo que vas a llegar vivo de vuelta todo eso se vive en carne propia en El Salvador y nosotros queremos eso para Chile y lo primero que hay que hacer es tener muy bien estudiados cuáles son estas bandas recuperar el control al interior de las cárceles fue una buena noticia que acá se anunciara la construcción de una cárcel de máxima seguridad creo que es un error plantearla en la mitad de la ciudad es un tremendo error tiene que ser en el desierto tiene que ser en un lugar que permita tener un nivel de seguridad de los perímetros bastante más fluido que lo que puede ser en el centro de Santiago pero más allá de eso por lo menos están recogiendo la necesidad de contar con esa cárcel creo que hay que avanzar eso sí viendo el modelo de ellos se debiera avanzar y acá podrían ellos tener algún volviendo a tu pregunta algún reproche desde el punto de vista del respeto o del estándar del respeto de los derechos fundamentales nosotros creemos que las personas que entran a una cárcel de máxima seguridad no tienen que tener acceso a visitas no tienen que tener salidas al medio libre todas las audiencias con los tribunales tienen que ser por medios electrónicos lo de las visitas no es un castigo no tienen que tener visitas por medidas de seguridad tal como ocurre en el SECOT en el centro de confinamiento para el terrorismo en el Salvador eso es lo que se necesita acá lamentablemente me tocó hace poco estar en la cárcel en Narica y había grupos de estas bandas criminales que tienen contacto permanente con el medio externo van permeando van contaminando al resto de los internos acá es una chacra la verdad es que es sinceramente una vergüenza como se están llevando esas políticas y a mi juicio parte importante de las tareas que se tienen que hacer dicen relación con ello y te criticarán todo lo que quieran por supuesto pero la verdad es que para la inmensa mayoría de las personas puede ser el camino que les termine devolviendo sus vidas que lamentablemente las han perdido a costa de la delincuencia desatada eso desde el punto de vista del ciudadano y entonces el hecho de haber ido a constatar cómo funcionaban las cárceles en El Salvador son injustas las críticas que se le hacen de que no existe para los delincuentes el Estado de Derecho y que se les pasa a llevar sus derechos humanos aunque sean delincuentes digamos son injustas ¿no ocurre eso en El Salvador? Lo que me tocó ver al interior de la cárcel el SECOT que es esta la grande que puede tener hasta 40.000 personas hoy día había 12.000 es un nivel infinitamente superior a los penales en Chile en Chile tenemos cerca de 88 90 penales algunos concesionados otros no bueno el nivel de la infraestructura de los servicios internos en fin de la cárcel por lo menos que a mí me tocó ver no conocí las demás quizás las demás tienen un nivel muy precario no tengo idea y no tengo por qué defenderlas simplemente nosotros fuimos a mirar un modelo puntual pero lo que me tocó ver efectivamente funcionaba y funcionaba bien y las personas tenían en el fondo lo que se dice que tienen no tenían acceso a visitas que ese es uno de los grandes temas y eso es real efectivamente estas personas no tenían visitas muchos de ellos cargaban con condenas que se van sumando por distintos delitos iban a estar una larga temporada sin poder acceder a libertades condicionales ni otros beneficios carcelarios que sí existen en Chile ahí tienes otra diferencia claro efectivamente uno podría hacer una crítica desde esa perspectiva pero dónde está la crítica al Estado de que le pasa por sus narices este nivel de criminalidad y no resguarda los derechos de las personas que dice resguardar si uno lee la declaración universal de derechos humanos si es que uno va a la misma constitución política el Estado tiene que garantizarnos los derechos de todos y eso no lo está logrando si es que no nos está entregando la seguridad que dice que dice darnos ahora Arturo y de y de Hungría que pudieron despender de las políticas de Orban que por lo demás es uno de los líderes más criticados de la Unión Europea y que ha declarado su afinidad con con Rusia que pudieron desprender de Orban porque se fueron tan lejos en realidad esas preguntas yo no estuve en Hungría pero no sé si sé pero en lo republicano y casi sí sí fue José Antonio de hecho con Enrique Basaletti que estábamos hablando antes candidato no es que nosotros tenemos un problema importante todas estas bandas criminales que evidentemente también están en otras partes del mundo pero en Chile vieron que era fácil entrar lo hacían precisamente por nuestra extensa frontera que está totalmente fácil de acceder por osa digamos por osa por osa muy buen término claro y ellos tienen un muy buen resultado han logrado tener un muy buen resultado en la frontera con Serbia si mal no recuerdo nos confirma que la frontera material es decir que exista algo material antes hablábamos de una zanja también cruzado desde el punto de vista económico digamos como tú puedes hacerte cargo de una extensa distancia en donde hay que poner algún tipo de frontera que sea lo más barato posible bueno acá el modelo era una reja con dos rejas que te permitían tener un monitoreo cada cinco kilómetros un par de personas cuando se ve de acuerdo a este monitoreo con tecnología por supuesto de que se están acercando personas tú rápidamente las alcanzas a detener el solo hecho que ya exista una frontera material un límite concreto que las personas tienen que tienen que enervar tienen que tienen que superar inhibe el que las personas o quienes se dedican al traslado de estos ilegales lo sigan haciendo por esos sectores entonces ya el solo anuncio de una política te ayuda y sin ninguna duda es lo que hay que hacer hoy día si en el norte del país es realmente impresionante lo que está ocurriendo incluso desde el punto de vista de la legalidad es vergonzoso que desde el momento que va un menor de edad hoy día yo no sé si tú sabes pero cuando cuando en el desierto se encuentra una un carabineros patrullando a un grupo de personas en donde hay un menor de edad a esa persona la tienen que poner a disposición de la policía de investigaciones toma la posta de la policía de investigaciones se van a constatar lesiones no solo del menor sino que también de los acompañantes y se entrega digamos la información a los tribunales de familia y las personas que dan en libertad y se les entrega documentación es realmente impresionante a mí me tocó verlo estando en una reunión en la policía de investigaciones como llegaba una delegación precisamente a seguir ese curso que nos habían explicado utilizan a los menores además Arturo los utilizan como moneda de cambio es una barbaridad digamos así es así es porque hoy día uno no sabe no se les puede tomar registro a esos menores probablemente varios de ellos son usados por estas bandas criminales para entrar y salir a otros para bien digo entrar grupos de personas salen de nuevo con el menor entran a otro grupo y así están permanentemente sabiendo que gozan de una protección especial por el hecho de venir con este menor mientras me comentabas acerca de las fronteras porosas yo decía bueno le salió más barato a a Hungría con dos mil doscientos kilómetros de frontera nosotros tenemos como siete mil ochocientos va a ser más caro la reja o el muro de tron digamos harto más caro porque tenemos muchas fronteras ojo que no no es en todos los lugares la oportunidad de conversar con expertos y es desde ciertos hitos en ciertos lugares en otros la geografía misma hace de frontera natural o material más bien así que no son son más adelante nosotros vamos a dar a conocer cuáles son los lugares específicos en donde se haría o zanja o la o otro tipo digamos de frontera en el contexto digamos de de enfrentar la inmigración ilegal que es una es una más de las políticas no es únicamente ella yo creo que debiera haber nuevamente un tipo penal que sancione con pena de cárcel a las personas que ingresan ilegalmente al país como antiguamente existía y así tú puedes evitar el que las personas echen raíces digamos en la ciudad esperando que los llamen simplemente por una falta administrativa perfectamente tú los puedes detener y privarlos de libertad y que eso se sepa muy bien en los lugares de origen desde donde están saliendo estas delegaciones para entrar ilegalmente al país Arturo última pregunta tú te tienes que ir yo me tengo que ir y los auditores me dicen pero un poquito más corto que no lo alcanzo a escuchar entero bueno la gracia de las redes es que pueden cortarlo lo siguen escuchando después nos escuchan por Spotify además y bueno el Patreon no lo dije al principio del programa sigan apoyándonos porque es el método que tenemos para poder financiarnos financiar al equipo que me hace así atrás no te olvides de nosotros porque sin Patreon no hay equipo no hay programa y ya estamos cumpliendo dos años gracias a ustedes y gracias por estar colaborando siempre no solo a través de Patreon sino que apoyando a través de los mails Nicole periodista chile arroba gmail Arturo antes de despedirnos y voy a volver un poquito atrás con respecto a la posición del gobierno de Chile en nuestro país hablamos sobre el Partido Comunista y la injerencia pero con respecto a Gabriel Boric y su gobierno ¿le tienen miedo a Maduro crees tú? me da la impresión de que más que a Maduro es al Partido Comunista que en el fondo es Maduro en Chile y les tiene mucho respeto vuelvo a a lo que te comentaba efectivamente el terror la pesadilla del presidente de la República de Chile hoy día es que empiecen los desórdenes y que no los pueda controlar y esa es la forma de controlar indirectamente que tiene el Partido Comunista el decirle plácitamente al presidente mire mientras nosotros estemos acá y se nos escuche como corresponda no van a haber problemas en las calles si es que se nos deja de escuchar lamentablemente van a empezar los problemas en la calle yo no sé si será explícito o no pero me da la impresión de que algo de eso hay muchísimas gracias Arturo Esquella presidente del Partido Republicano ya recién firmado las inscripciones la semana pasada y prácticamente unas pocas semanas para dar inicio a la competencia electoral para las elecciones doctora Arturo muchas gracias por estar hoy con nosotros en la entrevista de Nicol Rodríguez y más adelante cuando sea el momento te vuelvo a invitar para que conversemos acerca de las perspectivas también presidenciales de José Antonio Kass si es que sigue siendo el líder del Partido Republicano y de las perspectivas de la derecha Arturo que tengan un muy buen día muchas gracias Nicol que estén muy bien chao chao nos vemos la próxima semana que estén bien y y y y y y y y y ¡Suscríbete!